Más vacunas llegaron al cesar. Se trata del segundo y tercer bloque de biológicos contra COVID-19 que cubre al personal de primera línea del resto de las IPS habilitadas y con las que además se inicia el plan de vacunación con las personas mayores de 80 años. Me siento feliz, le doy las gracias a ustedes que me tomaron en cuenta de ser primero y bendecido por Dios y ustedes que lo bendiga por Dios y siga protegiendo a uno. En cuatro días, el gobierno departamental cumplió la meta de distribución de las 1.050 dosis que hicieron parte del primer lote de vacunas, beneficiando al personal de primera línea de atención del Hospital Rosario Pumarejo de López, Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, Instituto Cardiovascular del Cesar y Clínica Laura Daniela. El secretario de Salud, Hernán Vaquero Rodríguez, hizo un recorrido por las IPS vacunadoras de los diferentes municipios, donde verificó las condiciones en que se encuentran y luego comenzó el proceso de distribución de los biológicos que llegaron al departamento. De la vacuna Sinovac tendremos alrededor de 2.923 vacunas en todo el departamento del Cesar, los cuales serán distribuidas a 1.348 para el talento humano de primera línea de salud de los 24 municipios distintos a Valledupar y 1.575 que harán parte de los mayores de 80 años de todos los centros de larga estancia, de los centros carcelarios y también de los comedores que se vayan identificando en el departamento. En esas 1.575 sí se encuentra incluido el municipio de Valledupar. 4.951 dosis ha recibido hasta el momento el departamento, que hacen parte del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, biológicos que son distribuidos a todos los municipios del Cesar. Recuerde que si quiere acceder a las vacunas, solo debe actualizar sus datos y el de sus familiares en las IPS correspondientes o en la página web www.vacunacioncovid19cesar.com. Estos procesos son gratuitos y las vacunas no están a la venta. No te pierdas Cesar, lo hacemos mejor, el programa institucional del gobierno del Cesar. Desliza aquí y ve nuestra más reciente emisión.